El otro día me encontraba tranquilamente jugando Free Fire cuando veo que alguien toca mi puerta ¡No! ¡Es Angifire! Mi hermanita abrió la puerta y esto pasó ¡Abrarme la puerta que lo voy a rentar a PVP! Al parecer esta niña vino a buscar venganza porque le gané la última vez Su cara lo decía todo, quería venganza por lo que pasó ¡Mira Benino! ¡Vine a tu casa y te voy a ganar! Yo con una sonrisa en la cara le respondí ¡Ay Angifire! Si tú crees que tú me vas a ganar a mí, tú estás fea para llevarlo nomás de la semana Ya le gané una vez, así que puedo hacerlo de nuevo Esto será un enfrentamiento épico, por eso 300.000 likes y que todo el mundo se suscriba si quieren ver quién ganará este PVP Ok chicos, vamos a crear la sala para invitar a Benino Ya van a ver lo humillado que le voy a dar Dime Benino, ¿está lista para el PVP? Claro, ¿y qué es lo que tú crees Angie? ¿Empieza la sala esa ya? No tengo todo el día para perderlo ¡Que se armen los pinches chingadosos! Bueno, estamos aquí en el PVP con Angifire, ya va a ver lo que le va a pasar Oye, esta sala está mal creada Angie, ¿tú no sabes que crea una sala? ¿Qué tiendas sala? Oh, con un CD que yo quería de ser tigre Deja tu miedo que como quiera te voy a ganar No, 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 aquí tú no le vas a ganar a nadie Mira, estoy desconfigurado y todo No me mates Angie Benino, te quedas desprestado activando los hacks No, 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 estaba configurando esto Cierto Ay, Dios mío Ay, 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 ay Vamos, chicos, vamos, vamos Nooo, loco, estoy, estoy laggeado Digo, estoy desconfigurado O sea, de ya uno me puso una cosa rara aquí en mi casa Deja tu excusa Yo te voy a decir ahora excusa Salen me estafaron Güey, güey, güey Déjame concentr ahora loco Aguayfield Que ofertón Yo te voy a decir como patotea Ven allá Angi Fire, de tonada Seca, tú estás loco eh Angi Fire Conmigo no, Angi Mira, tramposo No, es que no, es que ahora yo te voy a coger copeta Ok, Angi, se te acabó tu tiempo Bien dicho Arturo, claro que sí Angi, llévate de mi Que a ti, ves Vamos allá, Angi Ay Dios Esto fue de Yabuka, me lo configuró esta vaina Así me Así me Seca, tú te lo caes, pa' casa No me siento bien en esta PC ¿Cómo así? ¿No te gusta esa sensibilidad? No, yo estoy acostumbrada a la PC A la PC de mi casa No Angi, por favor No vengas con excusas Angi Fire, te gané en tu casa Y ahora te voy a ganar y pensaste que vas a poder ganarme en la mía Ay, de niño Ay, de niño Ay, de niño, no, no Ay, Angi Fire No creas que me vas a poder ganar Ay Oye, no, 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 no No, 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 no No empieces con tu ratonería No empieces con tu ratonería, no empieces con tu ratonería, Angi Fire Esto es trampa Esto es trampa Dejala, concentrame Dale, dale, concentrame Concentrame Como una barra, Nino Venga, un peco Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Venga, venga Porque la vas a pasar mal Acuérdate, Angi Fire Que cuando pierdas Vas a tener que chetarme mi cuenta completamente Así que no quiero excusas, ¿ok? Te tengo 3 a 1 y voy a ver qué tú vas a hacer Comanita' Chet démocrate ¿O radina? No lo sé Si pierden que chetarme Si pierden que chetarme Ahoraiamo Vamos No, no, no Si si no pierdes No, no, no Pues vamos a pasar Si si vas a hacer No es by себе Un minuto Si no y tiene miedo no me aguanta así mismo configuraciones la decepción la traición un doble cara a ganar y está haciendo trampa no se trancó se trancó no aguanta no mi hermano me enseñó a jugar con copetas qué bonita me enseña papá para meter a veces a rompecabezas no puede ser me voy a concentrar ya no me mola desde san cristóbal yo no vine en balde pasando domingo no pero está loco no te contas no no te contas como quedando la pista y tú me la dejas de pisar y yo te la piso yo vengo más potente ahora preciar a los putados y vamos ya entre los que dios bueno ya no me coja franco coge me copeta trató un ratoncita estoy desconfigurado no activen los hackers de Nino yo quería jugar a mi percera tú debes jugar aquí no sé si me gusta más estas que tú quieres no sé quién va a ganar no lo creo claro que sí me gusta más la tuya es envidiosa, empecé a jugar con escopetas ya quieres jugar con escopetas Dennis, no, para que tú entiendas yo soy única, mi escopeta es mía yo soy la reina de los escopetas ven, toma reina no te tranques, no, pero no te tranques yo soy la reina de los escopetas ay Nino, buena Nino, buena Nino, buena Nino buena Nino a 500 de la tabla y ahora como tú lo vas a matar ay vamos a ir a tu casa a tu casita yo soy una niña pero tú hablas mucho para ser una niña a mí no me ganó oye Angie, la macate pero ¿quién? pero no yo yo tengo otro nombre aquí no me llamo Ashley Daniel, ahí me vino a apoyar a mi amigo, apoyar a quién no, hombre vamos, Angie, está en el medio está en el medio ahora sí, fue verdad él no me va a preparar corriendo ahora ya no estoy corriendo veneme aquí seca corre, Angie, corre, corre corre, corre que salga de ahí seca seca vamos 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 Angie Piter pero ¿qué pasó? ¿qué pasó Angie Piter? no te veo Angie Piter me dejaste ganar aquí ahora ya, 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 ya no tengo un nombre ok, Angie Piter mira, ¿qué fue la, qué fue la apuesta aquí, Sino? ¿cuál fue la apuesta? ¿qué tú tenías que recargarme en mi cuenta? ahora bien, yo te voy a abrir mi cuenta aquí para que tú me recargues todos los diamantes que tú hiciste que me recargues bueno, ay, ay, ay pero, para que él te va a recargar diamante ¿qué? ¿qué?